Es conseguir esa aspiración que es posible, si trabajamos en esa dirección todos unidos, de alcanzar el pleno empleo en Cartagena. ¿Y cómo se consigue ese pleno empleo en Cartagena? Pues apostando por la formación del presente y del futuro, donde hay nuevas oportunidades y donde realmente se está, ahora mismo, produciendo un proceso de transformación del sector industrial o del sector de los contenidos audiovisuales o con proyectos como puede ser muy ambicioso Barlomar y otros proyectos en los que estamos trabajando. O en este tipo de foros, ya uno de los veteranos y los que mejor organización tienen es el que se celebra con la Universidad Politécnica de Cartagena. Hay muchísimas oportunidades de empleo. De hecho, los datos que tenemos es que hay más oferta de empleo que demandantes de empleo. Es curioso, hoy que hemos presentado esta aplicación nueva, la del oro, para aplicar la inteligencia artificial en las entrevistas personales que realizan aquellos demandantes de empleo para superar ese proceso de la entrevista con confianza y con éxito para conseguir un puesto de trabajo, nos hemos dado cuenta que con la aplicación YoEmpleo y otras herramientas que tenemos hay muchas empresas que a día de hoy demandan perfiles profesionales en los que estamos trabajando en la formación y en la orientación y que, por supuesto, algunos perfiles profesionales como pueden ser los tecnológicos, el de la investigación, de la ciencia aplicada a diferentes ámbitos son los que tienen mayor salida. Ese es el objetivo también de la mesa de formación para las nuevas industrias que hemos constituido con muchas de las empresas que actualmente están aquí representadas y con muchas instituciones que actualmente también están aquí representadas para enfocar esa formación a las oportunidades que hay de futuro. Y ese es el objetivo también de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y del Servicio de Formación y Empleo a la hora de decidir qué cursos de formación y qué orientación se dan a los jóvenes o a aquellos desempleados que quieren tener un empleo estable y de calidad. No hay nada más importante que conseguir una oportunidad, que conseguir esa integración en el mercado laboral, que retener el talento que tenemos aquí en Cartagena con la formación que se da también en la universidad y en el resto de centros de formación profesional y formación dual y vincular las empresas, lógicamente, a ese objetivo porque ellos son los que están requiriendo esa formación especializada y más profesional. Hoy estamos en el patio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y este año nos hemos superado un año más. Tenemos 50 empresas que están aquí que han venido a presentarse a nuestros alumnos. Deciros que evidentemente es una oportunidad fantástica para todos nuestros alumnos para que se acerquen a las empresas, presenten sus currículos, conozcan a las propias empresas y bueno, pues añadamos, yo creo que un año más seguimos siendo una de las cinco universidades españolas con mayor tasa de ampliabilidad. Con lo cual yo creo que es un día muy bueno para esta universidad y en el que evidentemente tengo que agradecer a todas las instituciones, a ENAE, que es nuestro colaborador, al propio ayuntamiento y sobre todo a las empresas que están hoy aquí acercándose a la universidad. Un año más estamos aquí colaborando y trayendo a las empresas, más de 50 empresas en este caso, intentando una vez más que los alumnos tengan las vías y que a finalizar sus estudios se incorporen a los puestos de trabajo. En el último año ha descendido el desempleo de jóvenes menores de 30 años, en un caso un 10%, en Cartagena y en la región, y como dato interesante, el desempleo en jóvenes menores de 30 años universitarios en Cartagena ha sido de casi el 30%, lo que es el doble de lo que hay en la región. Jóvenes menores de 30 años universitarios en la región están en un 16,7%, sin embargo, el desempleo ha descendido en el último año, sin embargo, en Cartagena, jóvenes universitarios menos de 30 años ha descendido en el último año en un casi 30%.